A través de la señal de Globovisión, ya se nos acaba el tiempo de diputado Juan Carlos Alvarado pues quien también ha venido como secretario nacional de COPEI, dirigente de este partido político para presentar las propuestas de gobierno que tiene este partido. Le preguntaba sobre el tema de los adultos mayores porque en esta situación económica tan difícil que hemos vivido en nuestro país, si bien hay algunos que se encuentran muy bien de salud y han buscado también la forma de generar recursos, pues no todos tienen las condiciones o ya a medida que avanzan en edad es más difícil poder resolver la situación económica. Muchos de ellos dependen lamentablemente de un bono de la patria o de algún programa Misión Adulto Mayor que lamentablemente pues no siempre cubren las expectativas de nuestros abuelitos. El tema de los medicamentos, en algunas situaciones muchos han tenido que tomar ajo en lugar de la pastilla de la atención por los costos elevados. Bueno, entre tantas cosas que vive hoy el adulto mayor y que es uno de los sectores que necesita más atención. Mira, me hiciste recordar ahorita a mi abuela, mi abuela machacaba el ajo y se tomaba con agüita para el tema de la atención y controlarla. Mira, te digo, un adulto mayor hoy en día que tiene que pagar un tratamiento de la atención hasta que esté el último día acompañándonos, pero también este tratamiento de los diabéticos, es normal verlo en las personas mayores. Y eso agregarle si de repente es como mi mamá, mi mamá sufre de la atención, es diabética, pero además sufre de la tiroides. Pues obviamente ese tipo de ingreso no le sirve para absolutamente nada. Nosotros estamos hablando de que creo que hay que parar ya lo que tiene que ver con la bonificación del salario y de la pensión. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hemos venido observando el incremento del ingreso mensual, pero no hay un incremento del salario. Y el salario, al final, pues todos sabemos perfectamente, en el caso de los jubilados y los pensionados, nuestras abuelas y abuelos, es que bueno, es el logro que pudo cosechar durante más de 20 años, dedicado a la administración pública, dedicado a la labor, el trabajo y el esfuerzo y que espera que cuando llegue ese momento, pues entonces pueda encontrarse con una retribución que le permite estar dignamente viviendo, como lo indica la propia constitución. Nosotros nos hemos comprometido dentro del marco del ejercicio de este salario digno, bueno, lo que será la jubilación y la pensión, que va enmarcado dentro de este mismo artículo 91 de la constitución. Y un cosa importante señalar, Rosa, es que la propuesta que nosotros estamos realizando están todas enmarcadas dentro de la constitución, ninguna. No tienes que hacer ningún tipo de llamado a una asamblea nacional constituyente, no tienes que determinar, buscar la manera de enmendar algún artículo de la constitución. No, todo está allí claramente escrito en las propuestas que hemos hecho nosotros y nosotros nos comprometemos con estos adultos mayores. Pero además de eso, el funcionamiento de los hospitales. Se supone que la seguridad social, no solo para los jubilados y pensionados, hasta los activos, tú vas a un hospital y te encuentras con la dura realidad de que si tú no llevas los guantes, la gasa, la inyectadora, si no llevas los implementos, los instrumentos para que te atiendan, no vas a poder ser atendido. De una manera sentimos que está siendo inoculado el servicio de la salud pública, lo están llevando a lo privado. Es una especie de privatización porque los exámenes, hágalos afuera, en tal sitio, hay que pagar. Y te digo, esto no es nada en contra de los dueños de las clínicas, para nada. Todo lo contrario, agradecer a esos grandes empresarios y a esas personas que han emprendido en el área de la salud porque son los que han permitido que estén los reactivos para los exámenes, que estén las máquinas funcionando para hacerse algún tipo de estudio, de rayos X, de resonancia, etcétera, que no lo consiguen en los hospitales. Claro, pero lógico es que estén en los hospitales para... Eso es lo ideal. Ahora bien, cuando vemos nosotros el presupuesto de la nación, no pasa del 5% de lo que se está invirtiendo en materia de salud. Nosotros hemos comprometido en poder asumir la media de la región dentro de lo que es el continente americano. Y hemos hablado del 10% del presupuesto de la nación, destinarlo a lo que debe ser el sector salud, pero también para que tenga unos mejores salarios. Doctores y doctoras que hacen grandes esfuerzos de poder estar trabajando en esos hospitales cargados de mucha mística porque no lo hacen precisamente por lo que puedan devengar con su salario, pero las enfermeras y los enfermeros, los camilleros, los que hacen trabajo realmente de manera diaria para que estos hospitales funcionen. Y tú vas a Estado, Rosy, te encuentras además con la realidad cuando llegas a los municipios que los módulos de barrio adentro quedaron completamente de adorno, donde quedaron funcionando simplemente para hacer política y no para que realmente sean atendidas las personas en las comunidades. Nos estamos comprometiendo a que sean reactivados. Estos centros ambulatorios y que realmente cuenten además con la persona que nosotros los está atendiendo, sino que sea la red primaria de atención más cercana que pueda tener el ciudadano en cada uno de los municipios y de las parroquias de nuestra Venezuela. Y luego de allí pueda ser remitido a un hospital y que en ese hospital pueda encontrar en cualquiera de sus pisos las máquinas que necesitan para hacerse los tratamientos, para hacerse los estudios, para hacerse los distintos chequeos. Pues yo creo que allí tiene que existir de alguna manera ese principio de que la seguridad social para los jubilados, los pensionados y los activos pueda estar organizando. Sí, nosotros hemos dicho además hacer un principio fundamental de ese aporte. Yo te digo a ti, tú revisas hoy en la página del Instituto Venezolano del Seguro Social, yo particularmente ya tengo listas las cotizaciones para yo poder empezar a cobrar mis jubilaciones. Falta la edad, tengo 41 años, pero cuando tú vas a ese ejercicio y lo haces de manera voluntaria, ayuda a que ingresen los recursos para que tengas un mejor servicio hospitalario y de salud y que funcione. Bueno, esa es parte de las demandas que hoy tienen nuestros adultos mayores, que muchos de ellos siempre están en sintonía de argumentos y nos preguntan, Rosa, pero ¿cuál es el plan? ¿Cómo pueden dar respuestas inmediatas a este sector y cómo también a través del diálogo, de la negociación, o qué pueden hacer los diputados de la Asamblea Nacional? Recuerdo cuando presentaban esa propuesta de protección del salario mínimo, que se equiparara a la canasta básica, la canasta alimentaria, que hoy está por 400, 500 dólares, según distintos organismos. ¿Cómo se puede llegar a un salario de 500 dólares mensuales? Estamos muy lejos de eso. ¿Qué hay que hacer para lograrlo? Mira, hoy tú le preguntas eso a un representante del gobierno y lo primero que te responde es el bloqueo y las sanciones. Que yo no digo que el bloqueo y las sanciones le hayan hecho un gran daño a la economía venezolana, pero si te puedo decir es que esa no puede ser una excusa. Aquí hubo tiempos espectaculares con los barriles del petróleo por más de los 100 dólares, pero aquí no hubo realmente la creación y la implementación del fondo que permitiera guardar la platica para cuando viniera la época de las vacas flacas y cuando no tuvieron la capacidad de tener esa reactivación productiva, pues lograr compensar eso allí. Nosotros hemos dicho claramente, Rosa, que lo que hacemos en la Asamblea Nacional nosotros es de tripas corazones. Me refiero a la oposición venezolana democrática que estamos allí representados con 20 diputados nada más de 277. Es que podamos nosotros entonces tomar en cuenta este proceso electoral que se avecina, que constitucionalmente corresponde a realizarse en el año 2024, para que entonces los venezolanos salgan a elegir, no solo a votar, porque no se trata de un voto castigo, se trata de elegir a la mejor propuesta de gobierno que realmente se sienta representado en la búsqueda de solución de cada uno de sus problemas. Ahora ya para finalizar, porque el tiempo lamentablemente se nos acaba, ¿qué opina el Partido Social Cristiano de temas que también están en debate en el mundo, como es el matrimonio igualitario? La semana pasada fue el Día del Orgullo Gay y pues acá dentro de este programa muchos decían que los temas de los derechos trans, del matrimonio igualitario, entre otros, pues se relegan siempre al final de la agenda o se posponen porque hay muchas cosas urgentes que resolver, pero que ellos sienten que también son importantes. Y esto enciende el debate y la polémica entre quienes están a favor y quienes están en contra. ¿Qué opinan desde COPEI? Mira, nosotros particularmente no somos quienes para rechazar bajo ningún concepto un derecho fundamental y humano como es el derecho a expresarse y libremente querer mostrarse ante el mundo como lo desee. Hemos sido bastante respetuosos ante las distintas posiciones que tengan las distintas personas y los distintos colectivos que se han venido presentando en la promoción de algunos derechos fundamentales. Hemos dicho que además pueden ser atendidos en el caso de la Asamblea Nacional. Yo particularmente que presido la Subcomisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional en la Comisión de Política Interior, he abierto la posibilidad. Yo he tenido ya conversaciones con representantes de algunos sectores y repito, no nos encontramos en contra de esto. Si es importante que exista un gran debate con la ciudadanía en general, que exista realmente la representación dentro de lo que debe ser la elaboración de esas nuevas leyes o de esas modificaciones que tienen que ver también con herramientas jurídicas, porque yo digo, bueno, entrar en un debate donde tienes que empezar por reformar la parte jurídica, pues es importante que todo eso se vaya llevando de la mano. Repito, no somos quienes para rechazar realmente la posición de cada quien, pero nosotros sí llamamos a un gran debate, muy abierto, completamente profundo, a que realmente exista el respeto fundamental. El Papa Francisco así ya lo mencionaba, pues independientemente si la persona peca de alguna manera, debe de ser tomado en cuenta como ser humano. El respeto a la dignidad humana es fundamental y es lo que promovemos en nuestro partido. Ahora, diputado, en otro de los puntos que ustedes mencionaban para el desarrollo económico de nuestro país, además del tema agropecuario, del tema energético, del petróleo, pues también muchos sectores hablan de diversificar nuestra economía y le dan al turismo un peso importante, dadas las bondades de los paisajes que tiene nuestro país, y bueno, todo el desarrollo que puede darse en este sentido, aunque entendemos que para poder llamar a los turistas, o para poder tener esas zonas pues en su máximo esplendor, pues también es importante que los servicios públicos funcionen de forma correcta para que los hoteles puedan además brindar una atención de calidad, aunque muchos han resuelto de otras formas, con los tanques, los pozos de agua, o con el tema eléctrico de alguna forma resuelto, ¿qué se puede hacer para fomentar el turismo en nuestro país? ¿Cuál es la propuesta y la visión de COPEI ya para cerrar? Mira, efectivamente, en el marco del desarrollo turístico para nosotros es fundamental, lo hemos denominado el oro azul, en el caso del oro azul particularmente con los estados que tienen que ver mucho con la zona costera, nosotros no tenemos nada que envidiarle a Aruba, Bonaire y Curaçao en materia de desarrollo turístico de nuestras playas, de nuestros ríos, pero además hemos tenido la oportunidad de compartir con los pescadores, con los emprendedores en materia, inclusive los que venden pescado, los que venden el huacuco, el chipichip, el ropecolchón, que tradicionalmente lo ves en las playas, que de alguna manera las posadas tengan la posibilidad de contar con ese servicio público, que hace una persona con venir de otro país, a Venezuela, a querer ir a las playas de nuestro país cuando ven y se encuentra que aquí no hay posibilidad, primero de conseguir el combustible para trasladarse, segundo de que no hay agua en la posada, o tercero de que hay constantes bajones de luz, pues ante eso nosotros tenemos que buscar la manera de garantizar unos servicios públicos de óptima calidad y que permita desarrollarlo en cada una de estas zonas. A esto agregarle, además lo que es importante, cómo brindar la mano amiga y la asistencia técnica, financiera y jurídica a los emprendedores, al lanchero, a la persona que hace vida en la orilla de la playa, a la persona que hace vida alrededor de la comunidad que tiene que ver con cada una de estas costas. Esto fue más inspirado en la costa falconiana y en las costas del oriente del país. Y garantizar la seguridad que también es importante. Por supuesto, es fundamental. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros en esta edición de argumentos, revisábamos parte de las propuestas que ha traído COPEI para nuestro estudio, nos han dado sus argumentos y su visión, agradecemos que estén con nosotros. Gracias a ti y a todo el equipo. Como siempre, es un placer para nosotros escuchar diferentes visiones, diferentes ópticas del acontecer en nuestro país y también las propuestas. Recuerde que usted puede participar y usted también nos puede dejar sus comentarios, háganlo en la fotografía de esta entrevista y allí recibiremos sus mensajes etiquetando a arroba rosa-periodista, arroba argumento gb y también nuestro invitado esta tarde, Juan Carlos Alvarado, la cuenta de... jcalvarado, bzla. En Twitter y en Instagram. En todas las cuentas. Ah, bueno, ahí la tiene. Nosotros nos despedimos, recuerde que esta edición de Argumentos la puede ver a las 11 de la noche y también en nuestro canal de YouTube, Argumentos.